Estamos en el municipio de Puerto Berrío, en la zona del puerto. Este es un sitio estratégico, no solo para la subregión del Magdalena Medio, sino también para el departamento de Antioquia y la competitividad. Pero además aquí confluye una de las autopistas Magdalena 2 y que se une con Magdalena 1 en una vía de doble calzada que va a llegar a la ciudad de Medellín de una manera mucho más expedita. Se van a crear unos corredores de competitividad con conexión del norte, con la conexión hacia la Ruta del Sol, que ya empieza a traer inversiones, por ejemplo, como la planta cementera, cerca del municipio de Maceo, e inversionistas portuarios que quieren utilizar este puerto que va a ser multimodal porque por aquí también pasa el ferrocarril del Magdalena aquí a todo el frente y adicionalmente con la navegabilidad del río va a potenciar el asentamiento de industrias y de zonas comerciales e industriales en el desarrollo de la zona del Magdalena Medio, el conocimiento pertinente que le abra oportunidades a los jóvenes en esta región del Magdalena, en el municipio de Puerto Berrío, con educación de calidad, educación pertinente y que con la ciudad de la educativa, que va a ser parte, que ya existe y que hace parte de la red de parques educativos del departamento, van a ser el complemento para darle esas oportunidades, abrirle esas oportunidades para los jóvenes del Magdalena Medio y de Puerto Berrío para que se formen en disciplinas artísticas, culturales y para que a través de esa ciudad de la educativa tengan también acceso a la educación virtual de la Universidad de Antioquia. Ese es parte del reto que nosotros tenemos cuando decimos lo que prometemos es continuar con el proyecto de Antioquia La Más Educada, continuar con este proyecto que viene adelantando el gobernador Fajardo y que va a continuar en los próximos cuatro años. Contra la corrupción, contra la politiquería, contra el clientelismo, ese es nuestro compromiso por Antioquia. Los espero el próximo 25 de octubre, el de acá, de Puerto Berrío, porque vamos a ganar y a continuar con este proyecto en los próximos cuatro años.